Mi nombre es Luz Marina H. Contreras, soy compañera de una persona desaparecida desde hace 26 años, 5 meses, 5 días. No podemos permitir que con la ampliación al fuero penal militar sigan imponiéndose en Colombia la impunidad que reina. Los militares quieren investigarse ellos mismos para ellos mismos absorberse.